La carrera para las elecciones del 2024 arrancó hace ya algún tiempo y si no me cree, pregúntele a las corcholatas del presidente López Obrador. En el caso del estado de Guanajuato no nos quedamos atrás. Mucho se ha hablado en las últimas semanas de que si Alejandra Gutiérrez, Olivia de Nice o incluso Jesús Oviedo pudieran ser los ungidos del lado panista para quedarse con la sucesión en la gubernatura y por el lado de Morena se ha barajado a Antares Vásquez, Ernesto Prieto Gallardo y claro, a Ricardo Sheffield y al papá de Ernesto Prieto Gallardo, Ernesto Prieto Ortega. Incluso recientemente se mencionó al superdelegado de la entidad Mauricio Hernández como posibles sucesores de Diego Sinué en la gubernatura de Guanajuato para el 2024. Sin embargo, uno de los posibles gallos para esta contienda electoral es el también morenista Carlos García Villaseñor, actual presidente municipal de Silao, quien ante pregunta expresa de si se lanzará para la gubernatura en el 2024, se negó, dejando entrever que quiere aventarse el doblete al frente de Silao y terminar hasta el 2027. ¿Usted se va a lanzar para la gubernatura? No, 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 no para nada y lo digo tácitamente no, porque yo creo que hay muchas cosas que hacer ahorita por Silao. La verdad es que las oportunidades dicen que se dan una vez en la vida. Yo tengo la bendición de que me están dando la oportunidad de ser nuevamente presidente, pero tres años son muy pocos para transformar la ciudad y hoy queremos dejar muy bien encaminado el municipio. Por lo menos en esta ocasión yo digo que no. Sin embargo, siempre dices de esta agua no debe beber, pero yo espero que no me la tenga que tomar esa agua. Sin embargo, el morenista Carlos García no descartó competir por la gubernatura, aunque sea para la que sigue. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de David Rivera, Héctor Almaguer.